Hola, buenos días, me llamo Estrella y quiero dar las gracias a todos por estar hoy aquí en esta presentación. Quiero también dar las gracias a Junto Estudiano por permitirnos hacer la presentación aquí. Las gracias al grupo Radio Cómpices y a mis cómpis de Magazine SLV, que también está hoy aquí. Por supuesto, sin vosotros, esta presentación no tendría sentido. Con lo cual, a pesar de la gripe que hay, os doy las gracias por estar aquí. Estoy con mi compañera Aranza Azú de Echeverría y bueno, ahí es un señor. No me conozco, pero me imagino que tendrá algo que ver con el libro. Me voy a dar ese presente. Hablar de él, a ver cómo lo digo. Me imagino que las personas que le conocen, seguramente cada uno tiene una visión sobre José Ramón, Franco León, más conocido como Moncho. Yo soy una persona que ha llegado a mi vida de una forma un poco sin saber cómo. Es una persona que se hace querer, tiene sus defectos, no voy a decir que es perfecto. Hay veces que te gustaría matarle y otras veces es como un osito que le abrazarías. Sí, es cierto que he aprendido mucho, le regaño muchas veces por las cosas que pone y luego me doy cuenta de que me estoy regañando a mí misma. Porque tiene una forma de escribir que yo creo que cuando leáis sus libros, porque este es el cuarto, os vais a dar cuenta de que hay una parte de cada uno de nosotros. Os vais a ver reflejados, como me he visto yo, en lo que escribe. Él escribe su vida, lo que ve, lo que siente. Nunca sabréis, igual que no lo sé yo, por más que le he preguntado, qué es suyo y qué es de los demás. Pero sí es cierto que en todo hay una parte de, diría que del mundo, de todas las personas. Dependiendo de cómo se sientan en ese momento o si miran su vida anterior, de cómo se han sentido en algún momento. Tengo la suerte de conocerle y de poder preguntarle y aún así, con perdón, eres un poco cabrón. Porque sigo sin saber qué es él y qué no es él. O sea, tiene una faceta de que te deja con la duda. Y si se lo preguntas, tampoco siempre te dice, soy yo, puede ser él una parte de su vida. Y sí es cierto que siempre es él, porque también si habla de otras personas, también forman parte de su vida. Me gustaría, no sé, él escribe, escribe poesía y escribe sentimientos, pensamientos. Tiene una página que se llama Unas palabras más o menos, de José Ramón, Franco León. Y ahí sí, todos los días se escribe. Y como os estoy diciendo, si no se puede leer, no es algo que leas una vez y ya está. Hay veces que la tienes que leer dos veces. Porque poner las cosas, eres ambiguo. Bueno, bueno. Luego me lo explica. Cada persona que estamos aquí o cada persona que le conoce o cada persona que lo lea, va a sacar un significado. O sea, no todos seguramente cuando lo leamos vamos a sacar la misma conclusión. Y eso es lo bueno que tiene, que cuando lo lees, te hace pensar. Te hace pensar sobre ti mismo, sobre la vida. O sea, no es algo que lees y dices, bueno, lo he leído, me puede gustar más, me puede gustar menos y ya está. No, es algo que te hace reflexionar. Y con su libro pasa lo mismo. Bueno, yo cuando lo leí, sorprendentemente, había veces que según lo estaba leyendo y me daba cuenta y me estaba riendo. Me estaba riendo porque en algún sentido era como si lo estuviese contando yo. O sea, me veía reflejada de alguna forma en su forma de escribir, en su forma de expresarse. Y tengo que contar algo, cuando él escribió el libro yo todavía no lo conocía. Hubo un trozo del libro que lo leí, me quedé pensando, lo volví a leer, lo leí tres veces. Y me puse a pensar, digo, vamos a ver, digo, si yo no le conocía, si no sabe nada de mi vida, ¿cómo una vez se ha escrito una parte de mi vida? Y no era una parte de mi vida, era una parte de mi vida, de la suya, de partida de vosotros. O sea, tiene esa forma que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. O sea, son pensamientos, sentimientos que nos ocurren a todos o nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Tengo que decir que le odio porque es capaz de expresar en muy pocas palabras lo que yo tardaría un folio entero en expresarlo. O sea, tiene una forma de decir las cosas muy peculiar, pero una forma que llega adentro. Llega adentro. Y luego la creatividad que tiene es envidiable. O sea, tú le dices, yo llevo tiempo compartiendo todo lo que escribe en su página, y hay veces que llega por la noche cuando lo voy a compartir en el estado, y escribo, digo, no has escrito nada, dame un minuto. A los cinco minutos ya lo tiene. Digo, pero por favor, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo, si no te escribo cualquier cosa? O sea, no es decir, bueno, pongo te jalapitas y ya está, ¿no? Además, hace un escrito que dices, encima le digo, lo tengo que leer, le tengo que dar vueltas a la cabeza a ver que es lo que quiere decir, o cómo lo vivo yo, o cómo lo veo yo, o en qué momento de la vida está. Porque esa es otra. Tan pronto pones cosas bonitas como pones cosas que dices, está bien, no está bien, me escribes y dices, no estoy perfectamente. Y dices, bueno, pues vale. Ya nos quedamos más tranquilos, ¿no, vea? Y bueno, el libro, hoy, que tenemos ahí, es el cuarto libro, en ese, podéis ver, los demás, el título es, y el ganador es, como siempre, otro. Sí, como he dicho antes, tengo la suerte de poderle preguntar, cuando lo leo, qué es cierto y qué no, y sí me gustaría, cuando lo leáis, la verdad que me encantaría el poder hablar con las personas que lo lean, para saber qué reflexión han sacado de él, qué conclusión o qué parte de su vida han visto en este libro. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, cada uno diría una cosa distinta. Como os digo, hay veces que hay que leerlo más de una vez, y no es porque no se entiendan, sino porque, en el fondo, nos estamos viendo reflejados nosotros mismos. Y no quiero entenderme mucho más. Lo que quieras, lo que quieras. No, lo que quieras, no, porque ya he dicho que iba a decir todo malo tuyo, pero no. Le voy a decir nada más que lo bueno. Bueno, lo que es que yo me pesca en el tubo más tarde. ¿Sí? ¿Verdad, luego me dejas? Está abierto hasta ahora. Bueno, sí tengo que decir una cosa, que te lo dije el otro día en la entrevista, me chocó, me choca mucho de mí. Sí, 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 sí. El otro día se lo dije, podías ser Géminis fácilmente, o sea, dos personalidades. De momento he descubierto dos cosas. No lo sé dentro de unos meses si le quieres dos personas o más de dos personas. Pero bueno, en el fondo tengo que decir que es una persona encantadora, una persona a la que se le quiere mucho, se hace querer. Y por mucho que algunas veces dirá que me odio, es mentira. Y lo sabes, sabes que he hecho la bronca por ser tan esfuerzo, tan hermético. Es cierto, pero en el fondo yo creo que mucha gente se ve reflejada en ti y en lo que escribes. Y creo que eso es muy, muy importante. Y me gusta. Tengo un momento más contigo. Doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Pues bueno, continuando un poquito con el espíritu de mi compañera, tengo que decir que también, como artista, la parte creativa, somos un poco así. No un poco Géminis, porque yo soy escorpio, muy escorpio. Pero creo que el proceso creativo de todos los artistas es un poco esto. Por aquí también hay algún artista. Y cuando estamos en un proceso evolutivo, creativo, creo que nos encerramos en sí mismos porque es la manera de crear. Y por eso tenemos también una forma tan ambigua de mirar la vida, creo. que podemos ser totalmente un desastre o todo lo contrario. Y en los desastres es cuando la parte creativa se dice, más o menos, ¿no? O cuando estás en un momento complicado también. Continuando con lo que dice, la forma de escribir de Moncho, yo le llamo Moncho porque le dices mi amigo, es todo verdad y todo mentira. Y nos conocemos hace muchísimos años y todavía no sé lo que es verdad y lo que es mentira. Así que cada uno coge su propio argumento, ¿no? Y bueno, me he pedido una chuleta porque, bueno, pues hablar en un público ya sabéis cómo es esto. Conocemos hace mucha gente relativamente mucho tiempo y poco tiempo. Mi relación con Moncho ha pasado por muchas fases. Ilusión, por momentos, desilusión. Hemos discutido, nos hemos dejado de hablar. Hemos vuelto a ser amigos. Es decir, hemos pasado por todas las fases, ¿no? Los dos somos de Navarra. Pero en ningún momento hemos coincidido ni en Pamplona ni en Olite, que yo soy de un pueblo de al lado de Pamplona. Y, bueno, nunca nos hemos visto allí. Siempre hemos compartido. Bueno, yo casi me quedo allí. De hecho, acabo de venir en vacaciones. Me llamo como Heidi. Con las cabras y las ugrigelas. Y con un acéptico un poco... Eso es. Luego se me pasa, ¿eh? De su obra de literaria tengo que decir que simplemente es un reflejo de su persona. Como bien digo, caótico, seguro, inseguro, dramático y fila a sí mismo. Saber que hay que leer dos veces su obra, como decía mi compañera, para entender su intención final. Y yo diría que dos, tres, cuatro, cinco y mil. Da igual. Nunca vas a coger por donde vas. De esa manera, su lectura se hace agradable. Podemos pasar a una relectura más crítica y a la inversa. Es verdad que yo cuando leo un libro de mi amigo, no puedo parar de leer. Y de plantearme, ¿esto será verdad? ¿Esto no habrá pasado? No. Y luego le preguntas y te da igual, te quedas igual. Porque nunca te vas a responder y nunca vas a saber si es verdad o es mentira. Siempre hay parte de verdad y parte de mentira. Si no habéis tenido el placer de tener un libro suyo entre vuestras manos, este es el momento para descubrirle. Y ya que le conocéis, podéis darle caña ahora que lo tenéis delante. O bueno, o también le podéis felicitar que una palmadita en la espalda también nos viene bien de vez en cuando a estos creativos, que somos un desastre, que parecemos... Bueno, que podemos estar arriba de todo o abajo de todo, pero eso es el proceso de la creación. Y ya no me quiero dilatar más y quiero daros el paso que el ganador es José Manuel Franco. José Franco. Aquí, la tenía que vender. Ese me llamo mucho. Es que siempre me llamo mucho. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí no creo que me va a quedar... Bueno, eso es otro. Bueno, no sé cuál hablar. Primero, agradeceros a todos que hayáis venido. Y, bueno, a hacer, por supuesto, estas bellas palabras, las feas son un poquito menos. Y, bueno, yo también preparo una pérdida de churita porque, como voy diciendo y sobre todo a todo el mundo, soy una persona muy... ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ah, vale. Soy una persona muy difusa, ¿no? Yo me entiendo en las conversaciones, la he entendido, y me puedo quedar horas y horas hablando de nada y estamos hablando de este espacio y vamos a hablar del cuadro de fondo, ¿sabes? Entonces, me he preparado una pequeña... Una pequeña... Chuleta. Chuleta, eso. Ahora, primero hay que hablar un poquito sobre la novela, sobre el contexto en el que yo me encontraba en el momento de escribir la novela, ¿no? O sea, al igual que la primera novela, porque está continuada la primera, la de historias de mis putas mierdas, está en un momento de cambio, de crisis, ¿no? Y como la crisis es cambio, en la primera lo reflejé, era un cambio mucho más romántico, más emocional, mucho más... mucho menos realista, ¿no? Era un poco las emociones que quieres dar a las personas y crees que no estás recibiendo. Y sin embargo, esta segunda novela, que es la cuarta, es la... El foco desde un punto de vista mucho más existencial, ¿no? Venía de una enfermedad y casi quedarme en el intento y una serie de traspieses en la vida. Y entonces ya me planteé que realmente había que dejar de ser un poquito tan romántico, que no sé si alguna vez lo he sido, pero dejar de ser un soñador y empezar a decir, venga, ¿qué estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué me queda de lo que tengo? ¿Qué quiero conservar? Y de aquí, en un futuro, ¿qué es lo que quiero mantener? Y por eso hice exactamente lo mismo que hice en la primera novela. Cogí, saqué una serie de puntos, y dije, a ver, esto. Digo, en la primera oferta, a ver, las mujeres que han pasado por mi vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 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 no. Esta oferta. A ver, los amigos que han pasado por mi vida, este, 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 y ven, ¿quién se ha quedado y quién no se ha quedado? Miras, tú te has quedado, tú no te has quedado, tú no te has quedado, tú no te has quedado, y de los que se han quedado, ¿por qué se han quedado? Dice, por esto, esto, de aquí, y los que se han quedado, ¿por qué salieron? Y, al final, Terracón, ¿y qué parte de que se queden o que se vayan es culpabilidad? Es muy todo que Terracón era. Ahora ni yo le hemos discutido, ahora en Seyur, Aranzatún y yo, hemos discutido, pero seguimos hablando, por algo será, o sea, con los para mayoritarios que estáis aquí, si estáis aquí, por algo será, si seguimos hablando, por algo será, pero hay mucha gente que no está, igual debería estar, o igual no debería estar, y ahí está un poco el razonamiento de esta novena en ese punto. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Y por qué estamos? En el tema de la amistad. En el tema profesional, sentía la necesidad de que la gente más allá, de leer a Horacio como una persona que escribe, que proyecta, que hace, que deja de hacer, y que escribe, escribe esto, escribe poesía, yo escribo poesía, evidentemente Horacio soy yo, sí, Horacio soy yo, pero tampoco soy yo, a lo de la ambigüedad, digo que yo los sentimientos los extraigo, los quiero colocar en un punto concreto, luego que cada uno coja con él, y lo aplica a lo que le importa, eso es siempre sí, pero siempre no, porque lo que a mí me afecta me afecta es que a ti, ni a ti, ni a nadie, ¿no? Y coger las poesías, los relatos, y colocarlo para que la gente diga, ah, bueno, este chico tiene derecho a seguir llorando 10 años más y no le dan un premio que se calle, bueno, sinceramente, bastante le estamos aguantando hoy, ¿no? O sea, ese es un poco el discurso a nivel, a nivel profesional de Horacio, la forma de sacar a Horacio. Por supuesto, tiene que haber romanticismo en las novelas de Horacio, porque Horacio, en fin de la vez, es un romántico pederrido, ¿no? O sea, ya no está tan enamorado de las mujeres, o enamorado de la vida, como está enamorado de las cosas pequeñas que le logrean, que nunca son pequeñas, porque Horacio, en ese pequeño egoísmo que también tiene en su interior, gusta de llorar por cosas que sabe que ya tiene. Dígase, gente que le importa, gente que le quiere, una vida que no sea desestructurada y que puede hacer mucho peor y que, bueno, que va bien, que tampoco va mal, o sea, pero como Horacio lo que le gusta es el drama, lo que le gusta es el teatro, lo que le gusta es decir, oh, veo la luz, ¿sabes? Pues por eso, en este libro también he querido bajar un poquito eso a la tierra, aunque Mariano no le gusta su expresión, pero bueno, a mí sí, y colocar una cadera a los nuevos y las nuevas cosas que pueda hacer la tierra. Eso como la novela. A ver, el tema de la bella, nos metemos un poquito metafísicos, o sea, todas mis novelas tienen una parte de vida. En la primera, trataba temas personales, en la segunda, la de no los mates a todos, realmente, realmente no, pongo temas que me interesan. En aquel momento en esa novela era el tema del suicidio como la forma en la que se afronta. Siempre desde un punto de vista de una persona que como podría ser lo hace, que no lo era en esa novela, pero hubiera podido serlo. Dramáticamente cómico, ¿no? Me voy a matar, me voy a matar, que no me miráis, ¿sabes? Desde ese punto, ¿no? La tercera quería despejarme un poquito más de lo que era el yo, para que la gente cuando lo me ve pues te reconozco, pues no te reconozco, todo el mundo dice que eres tú, pero bueno, o sea, podrían los otros, o sea, y con la cuarta, en fin, dejar claro una idea, que esa sea tengo escrito, lo que la traigo como María, que es que, lo de, el razonamiento de la vida es así, no, no me vale, o sea, la vida no es así, la vida son las decisiones que hemos tomado y que han hecho que sea así, o sea, como las cosas, si acuestas por personas equivocadas y recibes respuestas adecuadas, al final dice la vida, así, no, soy yo, todo lo sabía, yo sabía que esta persona no valía, yo sabía que esta persona no, pero me he empeñado, me he empeñado, me he empeñado, ¿qué creía que yo pasa? Pues así con todo, con el trabajo, un trabajo que no me diga, son 20 horas, ya, pero tengo que vivir, pero no me interesa, pues bueno, eres tú quien te va a decir, la vida no te va a decir, y te dice, no soy la vida, te jodes, no, eso no existe, lo que sí tenemos nosotros tomando decisiones equivocadas, y al final, teniendo, obteniendo las consecuencias adecuadas, es decir, y eso es lo que quiero que quede claro, de lo que al final quiero cerrar con esta novela. Luego también decir que evidentemente esta novela no podía haberse publicado hace 10 años, porque era un poquito más que el pollas, y porque la juventud, la juventud, te valentonas, actúas, y bueno, evidentemente la acabas, una y otra, y otra vez, o sea, de hecho, mucha gente que hay aquí la conozco hace 20 años y la ve que 20 y 30, así, les agradezco que estén aquí, porque estoy seguro que no soy una buena persona entre los 30 años consecutivos, o sea, les agradezco, y les agradezco. Y ahora me pregunto, ¿qué voy a hacer ahora? Pues hay dentro de una nueva etapa, porque esta novela no acaba de cerrar la mi etapa anterior, que es una etapa mucho más crítica, mucho más, más infantil, pero para acabar de darle forma a toda la línea de pensamiento que llevo arrastrando desde historias de mis putas neudas, me hará falta una quinta, ya sé que es cuatro, yo tengo que comprar, pero quedamos con cuándo saldrá, y como con esta novela he hecho una lista, pues en la vida también he hecho una lista de cosas que voy a hacer, yo te voy a terminar la siguiente novela con la que cerrar todo este arco de ideas, estoy con mi segundo montaje teatral, el año está hecho, un reestreno que hacemos hoy, a las siete y media de la tina, si os queréis pasar, ahí estaremos, a las ocho, a las ocho, ah, bueno, ya tenéis a las ocho, algo bien, y bueno, y a nivel de cinematográfico, pues aquí con La Gran Tatu tenemos ahí un cuarto metraje en vistas de ser producido y bueno, que cuente yo un poquito, ¿no?, del cuarto metraje y luego ya pasamos a las preguntas si queréis. Un momento que también me he traído chuleta, sí, porque, ¿sabéis qué pasa?, que quieres decir muchas cosas y cuando te vones aquí, muchas tablas que tú tengas se te olvidan la mitad y luego encima no sabes ni qué has dicho. Entonces, bueno, pues esta historia se llama Rota, ¿vale?, y viene desde la inspiración de que, bueno, a mí me encanta el cine de acción, de mujeres, o sea, me alucina, pegar hostias como panes, o sea, me encanta, o sea, pero en plan, pues eso, artes marciales, el cine de acción, ¿no?, que hay a pocas mujeres que les gusta este tipo de cine. Pero sobre todo me gusta escribirlo y interpretarlo, o sea, quiero ser la que mata a todos los malos. Ella, ella sola. No, yo sola, sí, sí, sí. Bueno, pues, también es una forma, la escritura, es una forma de reivindicar, ¿no? Entonces, intento en un corto, muy corto, decir varias cosas, y os lo voy a leer. Rota es una historia sobre el mundo deportivo de contacto, una visión a través de nuestra protagonista, un enfoque totalmente basado con la energía femenina, sobre todo porque estamos acostumbrados a ver una perspectiva masculina, en especial con los deportes de contacto. Quiero añadir que yo no tengo nada en contra de los hombres, ni soy feminazi, ¿eh?, para nada, pero, bueno, sí que me gusta la igualdad en todos los aspectos y por eso reivindico todo esto. Esta historia reivindica la diferencia entre el deporte femenino y masculino, ya que existe una desigualdad demostrada por los medios y la población. No es un hecho casual y aislado. La poca importancia que le damos al deporte femenino y eso que este año han ganado las mujeres en el fútbol y se ha hablado solo del puñetero beso. La increíble diferencia para dedicarse a ganarse la vida en el deporte. Las mujeres, pues, muy pocas no ganamos la vida con el deporte. Los hombres siempre están mucho mejor remunerados y mejor vistos. Hablo yo aquí del deporte de contacto pero me da igual el fútbol que el baloncesto que cualquier deporte. Este cortometraje muestra la validad de las mujeres y con un deporte de contacto afortunadamente cada vez está mejor visto que estamos pero estamos a años luz de alcanzar el éxito masculino. A su vez, hago una reivindicación sobre los cánones de belleza exigidos por la sociedad que vivimos en la actualidad. Las consecuencias de estos estereotipos marcados por una industria donde llega enfermar mentalmente a las mujeres y los datos son preocupantes ya que no paran de aumentar en los últimos tiempos hasta llegar al punto de estar obsesionadas con nuestro físico y ocasionar una infelicidad constante. Este corto está enfocado a la acción desde una perspectiva femenina con el fin de cuestionar pensar hacer reflexionar al público sobre todo para fomentar la autoestima de las mujeres a través de los valores la valía el coraje la superación la confianza y la tuzudez femenina. Conjuntamente el corto también abarca la problemática de la violencia machista con el fin de dar un espacio a este tema que suena a la cara social. También quiero mostrar al público una de las influencias con más respeto como son las artes marciales la capacidad de respeto honor educación y empatía que envuelven a estas disciplinas la capacidad que tienen los deportistas normalmente comprender los sentimientos de los demás y honrar a la persona que te venció con respeto y humildad. Rota da un toque diferente al deporte de contacto bajo un prisma femenino ya que hay poca ficción de acción femenina imprescindible impulsar este tipo de género. Y hasta aquí Leo Así que bueno Creo que tocamos todos los puntos que se pueden tocar que son interesantes y bueno es una forma de reivindicar y como como él siempre hay algo de ambigüedad y decir que es verdad que es mentira que piensa esta mujer no odia a los hombres y para nada os quiero mucho y sois partes de la humanidad y me encanta compartir con los hombres y las mujeres de un modo equitativo e igualdad y ya Pues eso vamos a poner también este año y ahora no sé si tenéis alguna preguntita que queréis hacer o algo de hola María Bueno son lo contrario de los machistas que creen en la supremacía de las hembras El feminismo no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que tengamos todos la igualdad de oportunidades tiene que ver con la equidad más que con la igualdad Dicho esto espero ser corto como el agua de mano Respecto a lo que has dicho tú te quería preguntar una cosa interesante para mí Cuando dices que la gente va y viene vuelve el retorno se desaparece es verdad que hay gente que tiene que tiene que aparecer o desaparecer en función de lo que tú haces o de lo que hacen ellos pero hay otra gente yo creo que simplemente tiene que acompañarnos en un tramo del camino por algo muy concreto y luego no tiene por qué estar y eso no es ni bueno ni malo no tienes por qué haberte peleado ni siquiera tienes por qué haber vivido algo tráfico simplemente tiene un corte diferente al camino que tú llevas porque ellos tienen otra trayectoria simplemente quiero decir que no tiene por qué ser todo tan tráfico que el arcio del planter Horacio es terapero Horacio no es que desconozcas aparte de que la FP te acompaña un tramo del camino pero incluso acompañándote un tramo del camino ¿cómo sabes cuándo ha terminado ese tramo? ¿cómo sabes que en ese momento y fue? claro es que cuando se tarda de dos personas no lo deciden ahí está el tema muchas veces para Horacio fuerza demasiado y al forzar demasiado el abandonado el echado él sabe que esto se ha acabado no digo que no lo sepa digo que lo pone da su toque de color al drama ¿sabes? pero Horacio sabiendo que la puerta ya está cerrada la abre constantemente a ver sentado y a ver quién lo escucha también de hecho la primera novela Horacio se paseaba por casa de sus amigos para que le escuchasen llorar pues eso igual es que no que sí es verdad que hay gente que te acompaña un tramo del camino pero claro decir bueno hasta aquí hemos llegado cuesta y no siempre se sabe cuándo se ha llegado al final y es más probable que arrastres un poquito más unos cuantos minutos más aunque te duela y te va a doler ya que digas que tengas la madurez y decir bueno ya está hemos cubierto este ciclo vital a mí por lo menos esa parte tan madura igual me llega ahora con toda la madurez este tipo que tengo pero hasta ahora no la he tenido hay que camizar las relaciones hasta que se quieran convertidas en polvo es decir que a veces no es necesario es mejor separar y mirar hacia atrás con una sonrisa con la lágrima eso no da la madurez de tiempo en mi caso o sea los demás no sé si en el delacio pues el delacio no en el delacio y la otra cuestión es que en el capítulo 3 de este nuevo libro habla sobre las oportunidades que da Madrid Madrid que tiene esa fama de ser tan abierta tan recogedora de Madrid al cielo pero por algo será la capital que es un poco como España ¿no? debería ser madre pero a veces es madrasa como dice Miguel Hernández ¿tú crees de verdad que Madrid tiene sus luminosas trampas como las carnívoras? estoy completamente convencido yo he bajado con Raquel con Martín con Román con Gran Vía y sobre franquicias o sea hemos pasado de la tienda de toda la vida que tenía el encanto madrileño de turistas el región sigue siendo un encanto madrileño de turistas a franquicia tras franquicia la Toscana no sé qué no sé cuántos y esos por cierto tienen todos mucha luz o sea es reclamo de turistas no creo que el madrileño o los que estamos adoptados en Madrid o los que estamos viviendo en Madrid nos pegamos la vida comiendo salivando o ni variamos todos los fines a ver el rey león o sea entonces ¿qué se ha convertido en los precios del piso en el centro de Madrid o sea ¿qué se ha convertido en un reclamo de turistas de venir 15 días 20 días te haces un rey león comes en un restaurante vasco que es una franquicia te compras un libro de una snack o sea todo el tema de esta loli que tiene una librería pequeñita todo el tema de comprar en el comercio de toda la vida se está perdiendo porque las grandes superficies y las franquicias y todo ese tiempo al final se hace en cuanto de mercado y cuesta más vivir o sea la del capital la de una llena de muñecas no se sale la rentable cerró cuatro dietas en centenarias ¿qué? Barcelona el otro día cerró cuatro dietas en centenarias creo que esto tiene que ver con la reorganización más que tanto de las ciudades tiene que ver con el diseño capitalista liberal que está rondando por toda Europa no solo Madrid no te digo pero al final quien vive en el centro de las ciudades en el centro comercial con el pulmón económico y la gente ve las afueras es un poco lo mismo así que en Madrid pues vienes un viaje que serías organizado te dan una vuelta por el bolacio real te comes tres o cuatro cosas te compras un libre y sales por la puerta por el mismo vuelo en Castro es el mismo vuelo que has llegado o sea quien vive en Madrid tiene que chuparse los atascos y los chuparse los atascos impresionantes los atascos las demoran el tiempo el precio del suelo eso es el madrino que es el que se queda es el que lo sufre el turista pues igual el chuparse a otro lado ¿no? y el centro de Madrid para mí es puro turismo no te preocupes que como artistas nos vamos allá a vivir a la ciudad hoy está grabada así del mundo luego es que ¿alguna otra pregunta que es por ahí? dime te quería preguntar sobre tu parte más teatral ¿tú no te has pensado hacer este libro en plan teatro? porque yo vi tus dos obras muy buenas las recomiendo la primera ¿para qué robar? es así o me equivoco ¿para qué currar? para que currar podréis lo robar esa pues es que es que esta obra y la nueva no le das un vínculo no le das un vínculo en plan uno se trata de robar y el otro se trata pues de un pixero que está cabreado y yo quiero saber en tus libros ¿qué quieres transmitir? sobre tu parte teatral como director teatral y como tu parte coética al final considero que también es poesía a nivel de teatro para que currar podréis lo robar hablaba un poco de los deselerados de la tierra y la forma en la que tenían de enfrentarse a la vida como tuvieran la razón sobre el resto en la segunda pues siguen siendo personas he intentado dar un poquito más de empaque para ser un poco el chiste fácil y entrar en reflexiones un poquito más profundas de todo lo que yo puedo aportar en reflexiones profundas y en ese aspecto el pixero o sea el pixero es una persona que hace su trabajo llega a una vida y se mete llega a una casa y se mete en una vida que no es la suya en una circunstancia que no es la suya pero que se siente en la necesidad de resolver y al mismo tiempo transmitir y dar la parte de sí en el caso como decía la de la obra de cómo ha llegado a este momento y en este lugar entonces yo creo que aquí ha llegado este momento que todos somos una parte de teatro una parte humana y una parte de lo que nos vamos encontrando cosas y lo que decimos como he dicho antes pues me he perdido me he dicho que me he llevado mucho pero supongo que es un poquito de eso aunque espero de la parte de atrás aquí buenos días ¿cuánto hay de José Ramón Franco en Horacio y lo consideras tu alter ego? ayer hablado con María sobre la palabra del teatro que me dijeron que no lo usas ya que no es otro otro a ver sí es mi alter ego o sea vosotros todo lo que yo he podido vivir no vivir querer o no querer otro lo que yo he exponer incluso los pensamientos más sencillos que no salen de la cabeza porque tenemos de la cabeza porque tenemos que ser de más horas y los tiempos o sea a él le puedo soltar toda la niota que yo no quiero decir en el día a día o sea y él ha dicho con cierta elegancia o sea no tengo esa otra parte de mí que aporta que es un poco el chiste dramático autocrítica sí pues sí no lo vamos a decir que ya tenemos si como os dais cuenta responde otra vez a mí que claro te han quedado que sí y que no es que no quiero continuar da igual da igual son años 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 y todavía a día de hoy prefiero imaginarme porque lo voy a preguntar y no me voy a quedar igual no sé lo que es verdad sino que es mentira y lo que acaba de decir es un alter ego y es verdad que tiene su parte de elegancia y su parte pero es que te deja igual nunca vas a saber que parece verdad yo creo que Horacio tiene mucho de José Ramón por supuesto muchísimo por supuesto que José Ramón no quiere desvelarlo y hace bien claro porque esa es la magia del personaje claro ¿estás de acuerdo conmigo? yo totalmente totalmente de acuerdo pero nunca vamos a saber lo que es verdad lo que es mentira lo que le ha pasado o lo que se ha inventado exacto de acuerdo una cosa que yo he dicho sobre las situaciones que dices esto ha pasado muchas veces mucho lo que ha pasado pero lo más lo más bizarro ha pasado y otras cosas son siguientes situaciones que en un momento nunca acaban no tiene mucha gracia que un niño se caiga en un supermercado pero si ese niño lo pones en un parque lo pones en un parque pues tiene más gracia así que he cambiado cositas para darles cierto dramatismo o sea cierto narrativo cierto barco narrativo pero vamos lo que hablamos que todo es verdad y es mentira como la mía misma así yo sí te voy a hacer una pregunta tú has dicho que no tenemos la vida diciéndonos al oído lo que tenemos que hacer que son decisiones nuestras nos equivocamos o no realmente piensas que esas decisiones no son la vida diciéndonos lo que tenemos que hacer al oído completamente buen sitio todo lo que yo es un traje hemos quedado con un caos y sigo siendo un caos quedamos con otro día en eso y sí, sí, sí lo estoy seguro estoy seguro que muchas de las decisiones que he tomado en mi vida han sido objeto hemos montado dos roles ayer o sea por no pensar la dicha izquierda tampoco pues sí esa no es la vida ¿cómo sabes que no? vamos a ver parte escrita ¿qué puede pasar? ¿la vida? sí, sí, sí la vida es como se han quedado pero bueno la vida quizá te está enseñando la próxima vez a montarlo bien si me tengo que ganar la vida montando ahora no es esto lo tienes vestido alguna preguntita más? sí, pues bueno llevo las pafas y he visto una mano levantada era yo que estaba antes en el fondo y me he ido aquí por lo que sé pues muchas gracias por venir y deciros que ahora tenemos aquí un pequeño cóctel para que podáis comer un poquito y beber un poquito un poquito porque no creo que sea mucho y que sigáis en el fondo y muchas gracias por venir que bueno si queréis comprar un libro los tengo aquí a la venta oye muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos